¿Qué es la Mesa de Innovación Docente y Educación? También lo ha recordado esta mañana la vicerectora, que siempre en todos los congresos debe haber un apartado de innovación docente, primero por ese deber que tenemos de transferencia de conocimiento a la sociedad y después porque también nos debemos a nuestro público objetivo, que son nuestros estudiantes. Entonces, bueno, vamos a escuchar y a compartir diferentes experiencias que nos ayudan un poco a cumplir ese deber. Primero le doy la palabra a Lucía Guda Alvesa, de la Universidad Politécnica de Valencia, y el título de su comunicación es Proyectos y guiones para dirigir al alumno hacia un adecuado hábito de trabajo en asignaturas matemáticas de ADE en la universidad. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este momento. Como Cristina ha dicho, soy Lucía Guda Alvesa, profesora del Departamento de Matemática Aplicada, y lo que os vengo a contar un poco son unos proyectos y guiones que hemos presentado para que acostumbremos al alumno a enfrentarse a los problemas matemáticos que se puede encontrar en una diplomatura, por ejemplo, como GADE, que es Administración y Dirección de Empresas y que a lo mejor los alumnos con los que nos encontramos no están acostumbrados a encontrarse con una disciplina científica en la que tengan que hacer todo ese trabajo. Lo que os voy a presentar se divide en los siguientes capítulos que os comento, pero no voy a perder tiempo en contaros el índice, sino que me meto ya un poquito en el porqué de toda esta presentación. ¿Qué nos hemos encontrado con lo que al día de hoy en la diplomatura de GADE o en el grado de GADE nos encontramos? Hay alumnos que vienen a lo mejor muchos de ciclos formativos o desde una experiencia de bachilleratos que a lo mejor no vienen de un bachillerato científico, con lo cual en determinadas disciplinas, como por ejemplo pueden ser las matemáticas, no están acostumbrados a un hábito de trabajo de enfrentarse a un problema científico, cómo abordarlo y cómo enfrentarse. Todos conocemos lo que puede ser el síndrome del folio en blanco, ¿no? Ese alumno que tú le has explicado en clase una cosa y se cree que la entiende, pero cuando tiene que enfrentarse al problema en sí, no sabe ni cómo empezar a abordarlo. Bueno, pues yo creo que lo que vamos a presentar puede intentar ayudar a paliar ese problema. ¿Qué ocurre cuando un alumno se encuentra ante esta situación? Bueno, pues lo que hemos visto es que estos alumnos acaban abandonando, por ejemplo, las clases. Entonces nos encontramos en una diplomatura o en un grado que los alumnos asisten, pero acaban abandonando la presencialidad de las clases. Entonces, ¿eso en qué repercute? Pues que acaban yendo a muchas academias o profesores particulares, con lo cual contribuye a que gastan un poquito más de su economía y a un tiempo extra del que tienen dedicado a la carrera. Además, eso que, por otro lado, ¿qué puede ocurrir también? Que muchas veces se piensan que el material que tú les das no es adecuado e invierten búsqueda en internet de materiales de apoyo, problemas resueltos, profesores que les expliquen. Pues no, para eso estamos nosotros, ¿no? Los profesores en la universidad, sobre todo nosotros, que los profesores de matemáticas, por ejemplo, en GADE, nos enfrentamos a asignaturas de primer y segundo cuatrimestre del primer año de carrera, con lo cual ya sabemos lo que nos vamos a encontrar y estamos preparados para intentar afrontar ese problema. Os tengo que decir que nuestras asignaturas se dividen en una parte que son teoría y problemas que le impartimos en el aula clásica, ¿vale? Un aula en el que podrías dar una clase magistral, que ya sabemos que al día de hoy no damos una clase magistral, en la que les explicamos teoría y problemas, y luego nos vamos a un laboratorio, en nuestro caso es un aula de informática con ordenadores, en las que vamos a hacer prácticas de informática. Evidentemente, para hacer una práctica de informática digna, tienes que saberte la teoría y los problemas, que eso es a veces algo que les cuesta. Entonces, ¿qué hemos pensado y qué os voy a presentar yo como algo que les estamos ofertando a los alumnos para intentar paliar este problema? Bueno, lo primero deciros qué competencias transversales estamos intentando trabajar con todo esto que les estamos ofertando. Comprensión e integración. Os tengo que decir que para la diplomatura de GADE, la asignatura de modelos matemáticos, que es a la que yo os voy a presentar conjuntamente con mis compañeras, que luego os darán otra charla, todo lo que les estamos presentando está aplicado a problemas de economía y ciencias sociales. O sea, no hay ningún tema que no lo intentemos acoplar a algún ejercicio que tenga algún modelo económico o social o empresarial. Luego también les enfrentamos a la competencia transversal de análisis y resolución de problemas, porque creemos que es importante. Cuando nuestros alumnos salgan de aquí, no les importará lo que les hayamos preparado, sino si les hemos capacitado para afrontar una resolución de un problema que al día de mañana se encontrarán. Otra es el trabajo en equipo. Lo que yo os voy a presentar es un trabajo que primero, evidentemente, hay un trabajo personal, pero luego les estamos preparando para que trabajen en equipo determinadas competencias y sepan lo que es trabajar en equipo con sus ventajas y todos sabemos que a veces sus inconvenientes. Les preparamos para un pensamiento crítico, aunque a veces no lo reconozcan, porque las matemáticas, por ejemplo, es una disciplina que caminos para resolver algo, hay varios, no voy a decir infinitos porque no los hay, infinitos, ¿vale? Pero hay varios, lo que pasa es que siempre hay unos más óptimos que otros. Pero para eso les preparamos, para que disciernan cuál es mejor que los otros en algo, en tiempo, en dificultad, en lo que sea. Y, por ejemplo, otra competencia transversal, que es muy importante, es la planificación y gestión del tiempo. A lo mejor la resolución de un problema, como tú dices, no está mal, pero si ese problema te repercute en que vas a dedicar tres cuartas partes del examen a ese problema que vale dos puntos sobre diez, pues igual no está siendo efectivo, ¿no? Entonces, vamos a enseñarte a que seas efectivo. Con lo cual, lo que les hemos preparado es un material con la herramienta Poliformat. Poliformat, sabéis que es una plataforma que está, creo que, basada en Sakai y que la UPV tiene. Y dentro de esta plataforma Poliformat, tenemos una herramienta que es Lessons, con la que hemos preparado todo un material que, aquí os he preparado unas capturas de pantallas para que veáis una idea de lo que les presentamos a los alumnos. Aparte de tener todo el material, tanto teórico como de problemas, en esa plataforma, les presentamos los siguientes documentos, que os pongo aquí en esta tabla, que son determinados PDFs, un PDF que tiene todo lo que es la parte teórica y problemas, y luego hemos dividido un poco lo que es la parte teórica y la parte práctica. La parte práctica, utilizamos un paquete matemático que se llama MATLAB. Os tengo que decir que es un programa matemático muy potente, pero a veces quizá no intuitivo, ¿vale? Trabaja con comandos, entonces tú necesitas saber qué comandos tienes que aplicar para resolver determinados problemas, pero no nos equivoquemos. Si tú no sabes la teoría, no vas a poder resolverla con ninguna herramienta, por muy potente que sea. Con lo cual, la parte teórica, lo que tiene es un PDF, resumen de todos los conceptos más importantes de la parte teórica que necesitan para la práctica. Este resumen no es algo que yo les vaya a dar ya todo hecho, sino que yo les voy enseñando a qué argumentos tienen que irse quedando y la idea es que ellos vayan completando ese resumen. Entonces, este sería el PDF que os comento con el proyecto de la unidad, que está guiado, yo les pongo una parte y la otra parte la tienen que ir autocompletando. Entonces, tú les vas guiando y ellos tienen que ir rellenando ese resumen. Luego, si nos vamos ya a la parte práctica, la parte práctica y tanto la teórica tiene, veis esa imagen que tenéis ahí, aparte de tener siempre los PDFs que os comento y ejercicios resueltos y el proyecto final de tema, que es el PDF que os comento con el resumen, tiene unas cuestiones que la herramienta Lessons de la plataforma Poliforma te permite, que estas cuestiones no sirven para calificar la asignatura, sino para que el alumno sepa, he entendido los conceptos necesarios para llevarlos a la práctica. Entonces, yo no estoy a favor de que todo lo que hagas en esta vida tenga que tener una recompensa en puntos. Si me permitís el abuso, creo que esto es un poco una prostitución del sistema, pero sí que creo que tienes que saber si lo que has adquirido te sirve para llevarlo a la práctica o no. Entonces, estas preguntas te van a servir. ¿La he fallado? No pasa nada. Pero igual tienes que repasar un poco más los conceptos, porque si no para la práctica no los vas a llevar bien. Y la idea es que este PDF resumen, les decimos que lo lleven a la práctica, a la práctica de informática. Llévalo al aula, llévalo ahí y trabaja la práctica. Las prácticas están, si veis aquí, un poco estructuradas de la misma manera. Tiene una parte con cuestiones que insertamos en la misma plataforma para que vayan respondiendo. Os iba a decir de forma voluntaria, pero no. Es forma obligatoria en el sentido de que la obligatoriedad significa que si tú no la respondes no puedes acceder a determinados contenidos que tienen unos requisitos previos. Pero esto no te puntúa ni para más ni para menos. Te sirve para ti, para tu autoconocimiento de la materia. A partir de ahí tienes unos proyectos para la práctica y lo que yo sí que os venía a presentar es un guión dentro del paquete matemático MATLAB que les hemos preparado para que en las clases se quiten ese miedo al síndrome del folio en blanco. Yo ya sé que tú tienes miedo a enfrentarte a un problema. Yo ya sé que si tú vienes a clase y yo te lo explico, te parece que lo entiendes, pero cuando te enfrentes a un problema estás asustado porque a lo mejor no sabes ni siquiera pasarlo ni modelizarlo ni nada. Pues yo te voy a ayudar en ese proceso. Previo a este proceso les ponemos ahí unos vídeos para que si en algún momento se olvidan de cómo manejar ese documento que yo les voy a preparar para la práctica, puedan recordar con estos vídeos, son vídeos de 10 minutos, que la UPV está promocionando una parte que es la docencia en red. La docencia en red son materiales que subes a YouTube, a un canal que es accesible para todo el mundo. Hay unos evaluadores que piensan si tu contenido es adecuado a ciertos objetivos que la UPV se plantea. Y entonces, en el momento que te los dan por válidos, pues tú los puedes subir ahí y es una plataforma que es el canal media dentro de la UPV, a los que en cualquier momento cualquier persona puede acceder, en concreto nuestros alumnos sobre todo. Y para que no tengan que acceder a la plataforma, se los incrustamos en esta plataforma de Sakai, que es Poliformat. Y luego ya aquí os he puesto varios ejemplos de captura de pantalla para no entretenerme mucho más de lo que sería lo que les presentamos. Lo que les presentamos es un guión dentro del paquete matemático MATLAB, pero que ya es autocontenido. Es decir, en este guión yo te pongo ya la parte teórica que necesitas, pero te interpelo para que completes esa parte de teoría que deberías saber y que tú tienes que ir rellenando. Entonces, lo bueno que tiene el LiveScript de MATLAB, que es el documento que os presento aquí, es que tiene una parte que es texto y una parte que son código de MATLAB que te permite ejecutar comandos y programar. Las frases que tiene un numerito delante son las partes que tú tienes que meterle instrucciones a MATLAB para que te ejecute. Entonces, aquí vamos guiando al alumno en ese proceso. Evidentemente, a medida que pasen los temas, vamos a guiarte menos. Para eso hay un inicio en todo este camino. Entonces, simplemente aquí os quería enseñar varias cosas. Por ejemplo, aquí os ponemos un guión. Es el mismo que antes, pero hay una parte siempre que hay un ejercicio resuelto en el que al alumno le ponemos la resolución y le decimos pon los comandos necesarios, ejecútalo y mira que te tiene que salir esto. Si no te sale, ahí está el profesor para irte guiando, para acudir a ti en la mesa e instruirte en todo esto. Aparte, hay un trabajo en equipo porque posteriormente, no en todas las prácticas, pero sí en algunas de ellas, te vamos a pedir que como equipo determinado guión nos lo subas. Pero eso lo vas a hacer en clase. Entonces, ahí estamos enfrentándonos todos a este problema. Y luego, también para que veáis un poco la potencia que tiene esta herramienta, también te permite ejecutar, por ejemplo, herramientas gráficas, con lo cual nosotros ya le ponemos la gráfica que tiene que salir. Si ves que no te sale esto, llámanos, llámanos, que estoy en clase y por grupos te iremos contestando a todas las dudas que tú tengas. Entonces, esta es la herramienta que, como profesora de matemáticas, hemos presentado a nuestros alumnos del grado de ADE, de Administración y Dirección de Empresa, siempre con ejercicios adecuados a vuestro ámbito, que sería el de Economía y Ciencias Sociales, siempre lo intentamos, y de Empresa, pero con nuestra herramienta, que es la matemática, que para nosotras, evidentemente, es primordial. Pues esto sería todo lo que os quiero enseñar. Evidentemente, si queréis saber un poquito más, os invito a participar del canal que la UPV tiene para que accedáis, no solo los de matemáticas, sino que todos los profesores de la UPV, subimos ahí material, son screencasts, polimedias, documentos. Entonces, ese es el canal que os he puesto en la web, y si tenéis cualquier consulta, pues evidentemente, me podéis preguntar después o escribirme en cualquier momento a la dirección de correo que os pongo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, muy interesante. Si les parece, vamos a hacer todas las preguntas al final, ya que son experiencias muy concretas, así que, sin más dilación, le doy ahora el paso a Neus Garrido Saez y Sandra Oltra Crespo, ambas de la Universidad Politécnica también. El título de su trabajo es Innovación educativa en matemáticas, el desafío de potenciar el aprendizaje de las matemáticas en un contexto económico. Bueno, pues, buenas tardes. Yo soy Sandra Oltra y mi compañera Neus y somos las dos profesoras del Departamento de Matemáticas, como Lucía, en la Escuela Politécnica de Alco y de la UPV. Y el contexto en el que vamos a comentar nuestra propuesta es también en una asignatura, en dos asignaturas del grado de ADE. Pero da también la casualidad, bueno, nosotras habíamos decidido acogernos a la sugerencia y no traer el material de apoyo y hacer la presentación un poco en tándem para no extendernos en el tiempo, pero Lucía ha hecho una introducción tan exhaustiva que la nuestra se ha quedado ya porque muchas de las cosas que vamos a comentar ya las ha comentado ella. Nos falta añadir una cosa que es que en las asignaturas no solo llegan alumnos que están estudiando el grado de Administración, sino que llegan alumnos que están estudiando dobles grados, grado de Administración y Dirección de Empresas e Informática y el doble grado de Turismo y Administración y Dirección de Empresas. Entonces, pues, nos encontramos ante un grupo con unos conocimientos muy heterogéneos, hay gente que viene con unos conocimientos matemáticos elevados, hay una masa que viene con unos conocimientos pues, pues, adecuados, pero luego hay personas que tienen conocimientos de muchos otros ámbitos muy elevados, pero en cuestión de matemáticas, pues, quizá no los tengan tan elevados porque vienen de cursar unos estudios previos distintos y eso supone un reto muy importante para nosotras porque cuando llegamos al aula en todas las asignaturas debe pasar algo parecido, pero en nuestro ámbito que es el que conocemos, pues, para llegar a profundizar en determinados modelos económicos como, pues, presentar un modelo de Leontief o problemas de diagonalización para estudiar determinada estacionalidad o comportamientos estacionales, pues, para poder llegar a eso necesitamos unos ingredientes matemáticos, necesitamos que tengan un control de álgebra, de matrices, de resolución de sistemas y, claro, muchas veces, sobre todo al principio, cuando estamos desarrollando todos esos contenidos, pues, se puede apreciar que las matemáticas solo se ven en el aula, solo se ven cuando estamos en la asignatura, que están descontextualizadas del resto de las asignaturas, que son solo el placer matemático y no la aplicación que se le puede encontrar después en otras asignaturas, porque están las dos asignaturas en primero y puede ocurrir que cuando llegues a necesitar, pues, yo que sé, sacar valores propios de una matriz para hablar si se cumplen determinadas características o no, estés en tercero y ni te acuerdes que en primero habían unas personas en clase que te estaban hablando de lo que eran los valores propios y de cómo calcularlos, ¿no? Bueno, entonces, lo que nos propusimos fue, ante este reto, la heterogeneidad de contenidos con los que llegaban a clase y que había algo muy importante que nos llamaba la atención, que nos resultaba un poco alarmante, que eran las tasas de no presentados iban aumentando, las tasas de abandono de asistencia a clase eran preocupantes, ¿no? Entonces, pues, nos proponemos insistir más en un contexto mucho más aplicado e intentar esforzarnos más para que ellos acaben trabajando esos problemas, pero no me voy a extender más y le paso el micrófono a Neva. Bueno, yo os voy a contar un poco la propuesta educativa que nosotras hemos planteado en clase, la hemos puesto en práctica y también un poco los resultados que nos ha dado. La base es el contexto que os ha presentado Lucía y Sandra. Nos encontramos con esa diversidad de estudiantes y estamos viendo ver un poco qué hacemos con ellos con el objetivo de reducir ese absentismo, de tener unos mejores resultados de cara a siguientes cursos y fundamentalmente que los alumnos vean que necesitan herramientas matemáticas. Muchos vienen a clase pensando que la matemática no la necesitan para nada cuando en realidad cualquier modelo económico al cual se van a enfrentar necesita tener una matemática detrás, ¿no? Nosotros, bueno, pues lo que presentamos es una propuesta para trabajar en concreto una parte de los contenidos que van a ser los problemas de optimización. Los problemas de optimización es una parte de la matemática pero que en la economía tiene gran cabida como por ejemplo pues estamos hablando de maximización de funciones de beneficio, minimización de costes y problemas similares. Nuestro objetivo es plantear una propuesta donde los alumnos sean ellos los que desarrollen los problemas. entonces nuestra actividad se va a desarrollar en tres partes una primera parte que van a hacer los alumnos en casa y una segunda parte y tercera que se va a desarrollar en una sesión de clase. Vamos a hablar de los problemas de optimización pero esto sería extensible pues a cualquier otro contexto de economía como los modelos de Leon Tief que ha comentado Sandra, cadenas de Markov, problemas de interpolación, cualquier aplicación. Nosotros esta porque es la que hemos puesto en práctica. A ver, la idea es que los alumnos en primer lugar desarrollen el trabajo en equipo y también el pensamiento crítico y resolución de problemas. Entonces proponemos en la tarea previa que realizan ellos en casa que se organizen en grupos de tres o cuatro estudiantes vamos a dejar que hagan los grupos ellos por lo menos que trabajen con personas afines porque al final el objetivo es que trabajen y que lo hagan en grupo. y lo que le vamos a proponer es al alumno que sea él el que busque una aplicación en el contexto económico donde se requiera de la optimización de un problema. Por tanto, ellos son los que adecuan el nivel de su problema, buscan un contexto en el cual se sientan cómodos y que propongan un enunciado para este problema. Deberán proponer el enunciado y resolverlo. Nosotros daremos algunas pautas como por ejemplo que aparezca esa función que hay que maximizar o minimizar la función optimizar que de alguna forma analicen el equilibrio del sistema que calculen funciones marginales de beneficio de coste y por lo menos para que el alumno esté un poco guiado en qué tengo que hacer y qué tengo que presentar. Entonces, la idea es que el alumno cada grupo nos entregue en Poliformat en la herramienta que ha mostrado Lucía una tarea con el enunciado la resolución y un informe sobre ese sistema que presentan ellos. Aquí nos vamos a encontrar con problemas muy distintos porque en primer lugar los alumnos cada uno procede de titulaciones distintas algunos habrán cursado bachilleratos otros vendrán de formación profesional y en segundo lugar también el nivel del alumno y los intereses del alumno no van a tener los mismos intereses en económicos en cuanto al contexto de la economía me refiero los alumnos del doble grado con informática que los alumnos que están cursando el grado en ADE pero esto también es interesante bueno es interesante porque en esta primera parte lo revisaremos siendo especial prestando especial atención al enunciado porque en la siguiente clase que es ya en el aula vamos a mantener esos grupos de trabajo pero lo que haremos es los enunciados que han presentado los alumnos distribuirlos aleatoriamente a los demás grupos de modo que cada grupo va a tener que resolver y presentar un informe sobre el problema de otro grupo entonces de esta forma los alumnos van a ver contextos muy distintos y van a resolver problemas que ellos mismos han planteado el objetivo de todo esto que es que se den cuenta de que van a necesitar herramientas matemáticas que van a tener dificultades para ello estaremos nosotras en el aula para ayudar a que lo resuelvan para que nos pregunten dudas para que se ayuden entre ellos y esa sería una de la primera parte del aula y la segunda parte sería que eso además lo preparen y hagan una breve exposición a los demás alumnos de la clase e incluso hemos planteado también la posibilidad de que haya una pequeña parte de evaluación de los demás alumnos sobre la presentación que ellos hacen de alguna forma tenemos que hacer que los alumnos presten atención y si al final es triste pero si no se les puntúa de alguna forma seguramente no presten atención a la resolución de los problemas de los demás de los demás alumnos entonces si les añadimos esa parte de auto evaluación o de evaluación por pares pues al menos prestan algo de atención un poco más y bueno si quieres comentar las conclusiones un poco a modo de conclusión después hemos puesto hemos hecho la experiencia el curso pasado entonces tampoco tenemos ahí una trayectoria para poder decir si es satisfactoria o no la realidad es que sí que fue satisfactoria en la gente que participó porque la gente que la hizo que sí que estaba en clase y que participó de la experiencia pues sí que agradeció el encontrarse problemas en ese contexto el trabajo de buscar incluso el trabajo de buscarlo había grupos que estaban muy motivados buscando un enunciado que se adecuara pero claro fue satisfactorio en las personas que estaban en el aula y que participaron en el resto pues esperemos que este año cuando llegue esa parte del temario hayan más y que podamos seguir contando cómo va evolucionando pues ya está eso es todo pues muchas gracias Neus y Sandra y ahora le doy paso a mi compañera de la Universidad Miguel Hernández Sara Campillo el título de su comunicación es el aprendizaje del derecho procesal laboral a través de la simulación de juicios Buenas tardes en primer lugar dar mi más sincero agradecimiento al comité organizado y en especial al profesor Antonio Jiménez y al profesor Alfonso Ortega por la dedicación que le han destinado a este congreso así como a las instituciones involucradas en el mismo y a la coordinadora y moderadora de nuestra mesa nuestra querida profesora Cristina Ortega muchas gracias el trabajo que he realizado para el presente congreso bajo el título el aprendizaje del derecho procesal laboral a través de la simulación de juicios surge como resultado de la actividad docente que pude realizar en el curso académico anterior en el grado de relaciones laborales y recursos humanos de la Universidad Miguel Hernández de Elche como docente de la asignatura de derecho procesal laboral tuve la oportunidad de organizar a los estudiantes de dicho grado un taller destinado a la preparación de unos juicios simulados la principal motivación para poder llevar a cabo esta actividad fue la concurrencia de una serie de circunstancias relevantes como son por un lado el hecho de que los egresados y egresadas en relaciones laborales y recursos humanos pueden optar entre sus profesiones laborales por dedicarse a ejercer como graduados y graduadas sociales ello conlleva a que puedan intervenir en las actuaciones procesales en la jurisdicción social esto va a suponer que puedan llevar a cabo actividades como la representación o la asistencia de las empresas y de los trabajadores en aquellos litigios que tienen un carácter sociolaboral y por otro lado la concurrencia de una necesidad temporal ya que nos encontrábamos cursando la única asignatura que tienen de derecho procesal que les prepara para poder hacer estas representaciones y asistencias en juicios por ende es lógico que tras haber recibido unos conocimientos teóricos previos pasásemos a actuar de manera más práctica y se pudiesen asentar estos conocimientos los principales objetivos incidían en el desarrollo de habilidades orales del estudiantado con el fin de suplir las carencias que se observaban tanto en la expresión oral como en la argumentación con la participación del estudiantado en este tipo de talleres lo que se pretende es que desarrollen una serie de competencias como son el manejo de la terminología jurídica que sepan manejarse en la normativa procesal que puedan determinar las estrategias procesales a seguir en los juicios conozcan y empiecen a aplicar aquellos formalismos que son propios de las salas del juzgado así como entre otras de las capacidades empezar a improvisar y adaptarse a las situaciones que se le van presentando a lo largo de unos procedimientos ya que no hay nada cierto en ellos y tenemos que ir paliando un poco lo que va deviniendo durante las celebraciones de los mismos en cuanto al desarrollo cronológico de la actividad se dispuso en tres jornadas y se distribuyó de la siguiente manera en una primera jornada lo hicimos a modo de una sesión más introductoria en la que se les explicó cómo se realizaba la práctica laboral y para ello empleamos la proyección de una serie de vídeos de juicios simulados que se habían celebrado con anterioridad posteriormente les explicamos cuáles se iban a ser los casos los asuntos que iban a tener que desarrollar de manera grupal para posteriormente hacer una distribución por grupos de los asuntos y hacer un poco como decanato en el juzgado hacer el reparto de asuntos en la segunda sesión acudimos a la ciudad de la justicia de Elche durante toda una jornada para estar con los funcionarios los jueces los letrados de administración de justicia el auxilio judicial concretamos esta visita para que fuese una experiencia enriquecedora para nuestros estudiantes y pudiesen estar toda una mañana como público oyente y de manera activa en los procedimientos ya que entre los descansos de todos ellos íbamos comentando con los profesionales intervinientes cómo habían preparado los asuntos cuál pensábamos que iba a ser el resultado final de ese asunto en concreto y también les iban preguntando si ellos hubiesen añadido alguna conclusión más si hubiesen propuesto pruebas diferentes entonces había un poco una interacción activa y en tercer lugar en la última jornada realizamos en el aula la simulación de los juicios que se habían preparado de estos estudiantes para ello adquirieron los roles de graduados sociales procuradores testigos clientes de forma que transformamos el aula en una sala de vistas y logramos tener las togas para revestir a nuestros estudiantes como verdaderos graduados sociales al finalizar el taller realizamos una encuesta a través de google formularios es decir mediante una vía online destinada a conocer el grado de satisfacción que habían tenido estos estudiantes y para ello se realizaron preguntas tanto abiertas como cerradas sí que es cierto que el grado de participación en este tipo de encuestas no fue elevado pero yo como propuesta de mejora tengo presente que mejor pasarlas en un formato físico en vez de online en el momento en el que concluimos la última actividad ya que si lo dejamos para un momento posterior la tasa va a ser muy baja de respuestas no obstante de la experiencia vivida y de estas encuestas bueno de las respuestas a estas encuestas se obtienen una serie de conclusiones la primera de ellas es que este taller les ha aportado una serie de conocimientos y práctica en habilidades orales cosa que hasta el momento muchos de ellos no habían ni tenido en cuenta en su formación ni habían tenido la oportunidad de realizar la segunda de las conclusiones es que la participación del estudiantado en actividades como este taller de juicios simulados les facilita la comprensión del derecho procesal la tercera de las conclusiones consiste en ayudar a los estudiantes a discernir un poco cuáles son sus preferencias laborales nosotros con este tipo de talleres lo que hacemos es que lo estamos acercando al mundo laboral que vean las profesiones a las que se pueden dedicar los profesionales con los que se van a realizar entonces a través de este taller podían saber si querían o no ejercer como graduados sociales como cuarta conclusión recalcar que los estudiantes una vez asistieron al juzgado pudieron ver la importancia de saber expresarse oralmente ante la audiencia pública y esto reputó de una manera muy positiva por el buen devenir de los juicios simulados ya que los celebraron como auténticos graduados y apenas se trabaron buscaron conclusiones y argumentos tan reales como los asuntos y la última de las conclusiones es que considero que es relevante que los estudiantes como futuros oradores que se van a dedicar al habla en público engloben en su proceso formativo una serie de actividades para desarrollar este tipo de capacidades o habilidades así como se ha logrado con este taller no puedo finalizar mi intervención sin agradecer nuevamente al comité organizador el hecho de que podamos estar todos hoy aquí presentes en este congreso muchísimas gracias muchísimas gracias Sara yo creo que han sido tres ponencias muy interesantes además según estaba pensando inciden en dos aspectos básicos la práctica la importancia de la práctica y luego pues que al final todos como docentes buscamos lo mismo que es facilitar el aprendizaje a nuestros estudiantes y bueno y que aprendan hemos abandonado un poco ya las clases magistrales donde solo queríamos pues soltar el rollo y ya está así que bueno abrimos el turno de preguntas bueno yo creo inicialmente felicitaron a la mesa y creo que ha sido muy acertado por parte de los organizadores del congreso haber finalizado esta es la última ¿no? con esta mesa ¿qué? no bueno a paso que vamos porque a mí me ha parecido muy interesante porque la innovación docente es un trabajo muy duro es una cuestión ya no es como antes que tú llegabas y contabas tu historia como bien ha dicho la profesora Cristina Ortega esto lleva un trabajo por detrás impresionante y yo quería que contara luego esto ya es muy simple lo podemos hablar luego creo intuir y esto ya es para las matemáticas porque a la profesora de derecho procesal los juicios me son más sencillos esto es para el aprendizaje en clase y ustedes tendrán me imagino evaluación continua y han considerado incorporar estos resultados es una pregunta en la evaluación continua y bueno y felicitarlas nuevamente y ya pues estoy esperando ya las mentirijillas me mola el nombre mentirijillas eso eso lo vamos a adoptar bueno yo mis compañeras te dirán ahora vale bueno el primer problema que nos encontramos los matemáticos por ejemplo es lo que os contaba antes del síndrome del foro en blanco el alumno tiene miedo enfrentarse a un problema por mucho que lo entienda cuando le explicas lo hemos incorporado a la evaluación sí a mí me cuesta vale me cuesta por ejemplo evaluar que el alumno venga en clase yo creo que venir a clase y asistir es un privilegio ya no obligado es un privilegio que vengas a clase que tengas un profesor explicándote yo lo considero así os lo tengo que decir entonces a mí me cuesta evaluar y puntuar que vengan creo que el valor de una clase es que vengas y que te puedas ir con unos conceptos adquiridos y más o menos entendidos evidentemente luego hay un trabajo personal que vas a tener que realizar y yo creo que nuestras prácticas y a lo que van es a que no tengas miedo a enfrentarte a ese trabajo personal que luego vas a tener que hacer tú y no te engañamos vas a tener lo que hacer tú ¿vale? entonces yo por ejemplo la evaluación continua Elena la veo muy importante siempre que no confundamos que no todo es evaluable es que yo creo que al final de verdad estamos prostituyendo un poco el sistema y perdonadme que abuse de este concepto ¿vale? ven a clase valora lo que se te da vamos a adaptar todos los medios para eso vamos a poner todo vamos a aplicar los conceptos que te explicamos a tu disciplina vamos a que si tienes miedo a algo a facilitarte la tarea pero hay un trabajo personal que no te puede quitar nadie esa es mi opinión ¿vale? como docente creo mucho en mi profesión o sea yo siempre estudié mi carrera queriendo ser docente entonces creo tanto en mi profesión que creo que también hay que saberlo hacer valorar a los que están al otro lado ¿vale? y que alguien valore lo tuyo tampoco es rendirlo todo es voy a motivarte con todas mis herramientas disponibles y a que con tu esfuerzo entre los dos podamos conseguir un objetivo yo quería añadir porque sí que es verdad que hay una parte de prácticas que sí que se refleja en la evaluación entonces quizás no tengo una asignación directa pero sí que directa no extraordinaria pero sí que las prácticas tienen un porcentaje en la evaluación y en nuestro caso por ejemplo esta actividad que hicimos extra también tenía un pequeño porcentaje incluso extraordinario por encima de 10 pero también tengo que decir que en nuestra experiencia al final aunque no tenga un beneficio directo porque no te está contando o tú percibas que no te está contando la realidad es que aquellas personas que han aprovechado las prácticas que han aprovechado esos guiones que han aprovechado estos ejercicios son los que al final recogen unos resultados súper buenos entonces aunque tú percibas que no me van a contar nada no es verdad no es verdad tú estás aprendiendo y al final eso se va a reflejar cuando te evalúes en el examen entonces en cualquiera de los modos sí que acaba contando ¿algo? no sí realmente bueno ¿sí se escucha? sí bueno buenas noches bueno primero quiero felicitarlas por el trabajo arduo que se hace yo creo que las matemáticas aquí y en China como dicen siempre son difíciles y los alumnos lo ven así ¿no? entonces no les gusta las matemáticas y pues se les hace así muy complicado desde bachillerato a secundaria y cuando llegan a la universidad pues llevan la deficiencia y los problemas que presentaron pues son los mismos que tenemos en creo que a nivel global mi pregunta iba relacionado a primero si el programa MATLAB que proponen pues realmente cubren todas por ejemplo nosotros llevamos nueve cuatrimestres de matemáticas entonces si ese programa cubre todas las matemáticas es aplicable para todas y dos si ya se aplicó ¿qué tan eficiente si ha sido? porque dicen que hay abandonos de clases entonces realmente si hay una eficiencia o se sigue manteniendo y este y la bueno en este caso el caso de estudio de aquí de los juicios orales pues me parece muy perfecto ¿verdad? este me vino a la mente cuando se plantean casos en donde tienes que resolverlo de diferentes formas y llegan y se bueno hay varias hipótesis y al final tienes que llegar a una realidad entonces se me hace muy interesante pues todo o sea tanto para las matemáticas como para juicios orales que viene ahora sí a aplicar cosas de la vida real es lo que hablábamos hace rato con unos doctores y decíamos bueno es que hasta que vives la realidad es cuando te enfrentas a los serios problemas porque a lo mejor igual en clases pues vemos lo que dicen libros pero llevarlo a la práctica hay diversa problemática que va afectando a lo que es la realidad entonces llevarlo a la práctica con esto pues sí sí merece respeto entonces yo quería ver en este caso pues sí me gustó la dinámica que maneja pero en cuestiones de las matemáticas que las matemáticas las vemos en donde quiera desde que vamos a vender si no sabemos sumar y restar que hay muchos chicos que ahorita con la tecnología nada más le dices dos más dos y sacan su celular para ver cuántos dos más dos entonces sí es muy difícil ¿no? por la tecnología nos hacen a veces perezosos digitales que a veces yo lo digo así y pues prácticamente ya no queremos ni sumarle ¿no? o sea ya todo lo queremos ya programado entonces quería ver qué tan eficiente sí ha sido realmente llevarlo a la práctica y si realmente cubre pues todo o sea desde que llegan a primer año primer semestre primer cuatrimestre hasta las matemáticas al noveno no sé si se da porque toda nuestra vida utilizamos matemáticas bueno voy a empezar yo me ha gustado mucho lo que has dicho las matemáticas están donde quieres y donde no quieres es que las matemáticas están dos partes o sea las veas o no las veas o sea yo siempre me hace mucha risa cuando mis alumnos me dicen pero esto para qué vale yo alma de cántaro o sea cómo me puedes hacer esta pregunta bueno la vida ya te enseñará dónde están las matemáticas ¿no? pero bueno tengo que decirte que MATLAB es un programa que a los alumnos les resulta complicado no te voy a engañar no es un programa intuitivo necesita mucho saberte las instrucciones y tampoco os voy a engañar el alumno a veces se piensa que el ordenador como tú has dicho se lo va a hacer todo a ver dos más dos el ordenador te lo hace se llama calculadora y no hacía falta ordenador ni inteligencia artificial ni nada pero cuando tú quieres resolver un problema más complicado en realidad el ser humano todavía tiene que aportar cómo modelizar y cómo decirle a un ordenador qué es lo que tiene que hacer el ordenador ejecutará pero tú le tienes que explicar lo que tiene que hacer y para eso tienes que saberte una teoría esa es la parte que nosotras estamos intentando acercar bueno yo concretamente estoy intentando acercar al alumno MATLAB lo hace todo tú que me preguntabas ¿qué cubre? cubre todo y más de hecho yo creo que es tan potente que a veces por eso también asusta ¿vale? porque es verdad que ya te digo no es un programa intuitivo no es una calculadora científica no es algo que vaya con iconos y le des al icono y te no tienes que saberte las instrucciones tienes que saberte que sirve tienes que saberte que esto va con simbólico si no le pones hombre al día de hoy ha mejorado un montón porque si le dices cualquier cosa y no lo haces bien te dice error igual querrías decir esto hostia si algún programa ya te dice igual querrías decir esto date por satisfecho ¿no? y ya tú le dices es verdad querría decir esto pero no deja de ser tú el que le has de plantear qué problema quieres eso es como profesora de matemáticas el susto que encuentro a los alumnos que tienen y tampoco les voy a engañar tú te has de saber unos conceptos matemáticos porque no sé si os ha pasado a vosotros pero a veces el alumno viene a prácticas de un ordenador pensando que el ordenador lo va a hacer todo no si tú no sabes qué decirle al ordenador el ordenador es una máquina inepta porque se supone que la inteligencia la aportas tú él es un ejecutor ¿vale? tú eres el que le pide al ordenador qué tiene que hacer esa parte cuesta ¿qué resultados tenemos? cuesta cuesta las primeras prácticas por ejemplo en la asignatura que os estamos presentando por ejemplo modelos matemáticos 2 de todos los créditos solo tiene 5 sesiones 5 sesiones de prácticas con 5 sesiones de prácticas es muy complicado es muy complicado pero bueno modelos matemáticos 2 viene de un modelos matemáticos 1 que ya han visto MATLAB o sea se supone que ya hay un rodaje previo pero bueno así el alumno a veces se piensa que el ordenador lo va a hacer ¿cuesta cambiar este chip? pues por eso te lo estamos presentando como innovación imagínate o sea imagínate si esto al día de hoy es una innovación imagínate pero seguimos luchando no te preocupes los matemáticos seguiremos luchando porque sabemos que la matemática está como te he dicho donde quieres y donde no quieres esta ¿vale? y gracias por tu pregunta porque además así aprendemos a poner en valor el mundo de las matemáticas que a veces en según qué ámbitos ¿verdad? yo me acuerdo que mis amigos me decían cuando nos íbamos a una cena divide tú que eres matemática y hostia a mí en la carrera no estuve 5 años enseñándome a dividir os prometo que me enseñaron a dividir en el mismo curso que a vosotros que se llama primaria ¿vale? o sea la carrera es para otras cosas la matemática va mucho más allá que eso entonces me encanta que nos ayudéis a poner en valor todo esto ¿vale? así que muchas gracias y voy a agradecer o sea voy a aprovechar para agradecer también al comité organizador que nos hayáis dado la oportunidad de a todos los que luchamos por la innovación docente y por acercar todas las herramientas y por nuestras asignaturas igual en grados que a lo mejor no se valora lo suficiente todo lo que te puede aportar una disciplina como son las matemáticas soy una gran defensora de las matemáticas y lo seré vamos man que me pese o sea que gracias a todos no yo nada más solo quería añadir una cosa de lo que ha dicho Lucía que me ha hecho gracia y también aquí lo que han comentado que ella viene de un modelos matemáticos 2 donde en el modelos matemáticos 1 imaginaros la cara de los estudiantes cuando ven Matlab en la primera clase nosotras tratamos de presentarlo como para ellos una calculadora muy potente es decir vamos a usar Matlab para todo lo que tengáis que hacer a mano resolviendo lo haga Matlab lo haga la calculadora es decir vamos a presentarlo como una herramienta que os ayude que os facilite todo aun así yo he llegado a clases de prácticas donde les hago alguna cuestión que no tenga que ver con el propio guión algún cálculo y me preguntan ¿puedo sacar la calculadora para darte el resultado? y digo pero si esto es una calculadora entonces claro este año hemos hecho la prueba desde la primera semana de clase en las clases de teoría y problemas decirles que no usen la calculadora porque vamos a hacerles un examen donde no vayan a usar la calculadora en primer lugar porque ya vamos a hacer los cálculos para que no se hagan cosas donde realmente se pudiese necesitar la calculadora y en segundo lugar porque queremos que no se acostumbren a restar o a sumar con la calculadora es que ya no estoy hablando de raíces cuadradas estoy hablando de una suma o una resta que si van al supermercado seguramente si hay decimales no sepan hacer las sumas esa es la realidad entonces bueno la prueba ha sido pues no ha habido muy buenos resultados y muchos dan como justificación que es que no tenían calculadora en el examen y se habían puesto nerviosos no tenían calculadora desde hacía dos meses no es que el día del examen ya hemos dicho no hay calculadoras pero esa es la realidad y me ha hecho gracia que haya salido a la conversación porque veo que no es el problema único nuestro que hay más personas que tienen ese problema y ya está y no quería tampoco añadir nada más nos hemos quedado también con las ganas de agradecer al comité organizador bueno pero la opción brindada oye y una pregunta ahora os la hago yo a vosotros ¿vale? no estáis acostumbrados a esta mesa redonda pero nos ha pasado yo por ejemplo a mis alumnos les digo si yo fuera la de una tienda por ejemplo a mis alumnos me dicen la clásica oferta te hago un 30% de descuento en la prenda ¿vale? y vienen y me o estas ofertas de si te compras dos prendas en la primera está un 20% en la segunda un 30% y van a la este y al final ¿qué descuento es? digo ostras yo si fuera de la tienda me entrarían ganas de engañaros ¿no? porque es verdad si no sabes tú hacer las cuentas yo que soy la que está pues hosti si tú no aprendes ¿no? lo que mereces es que te engañen o sea al final hay que hacerles ver que en el día a día eso es supervivencia ¿no? no lo veis así es supervivencia en el mundo en la sociedad en la cotidianeidad si tú no ves que la matemática es una herramienta del día a día igual tienes un problema ¿vale? porque es que es así y lo que ha dicho ella es muy importante los ordenadores la tecnología nos ayuda a hacer las cuentas a facilitar el proceso pero el método el porqué y las conclusiones las has de obtener tú y eso se llama inteligencia natural contra inteligencia artificial o tecnológica pero no un contra de lucha sino un una herramienta te da una cosa y tú das otra ¿no? ya está hostia Raquel y tú no piensas qué vergüenza me han engañado pero se llama ignorancia ¿eh? ¿no? a todos nos ha pasado alguna vez es que al final a mí me entregan a decir ey espabila mira nos ha pasado a veces que a los alumnos por ejemplo yo a veces me cabreo con el sistema y dales una oportunidad te piden algo fuera de plazo va les aceptamos la vida es lo que es Raquel tú en el momento no has sabido hacer la cuenta luego va a protestarle o sea yo diría anda ya ¿no? no sé al final también tienes que acostumbrar a la gente a que hay que discurrir y y el cerebro está para algo para algo ¿no? y es lo que os digo la calculadora te hará la cuenta pero tendrás que saberle que poner a la calculadora para hacer la cuenta ¿no? yo he tenido amigas que me han venido me haces el 30% de descuento y yo anda ya o sea si no te lo sabes hacer tú háztelo mirar o sea pero bueno yo lo único que os quiero decir es que hay que luchar porque por ejemplo los alumnos nos protestan porque no les dejemos usar calculadora bueno es que tenemos un cerebro para hacer cálculos aproximados para yo tengo un profesor que en Cohn me dijo cuando le dije que quería hacer ciencias exactas se río de mí porque ya no se llamaba así se llamaba matemáticas y se río de mí delante de todos mis compañeros dijo esa persona que quiere hacer ciencias exactas y no sabe ni cómo se llama la carrera era la única de la clase que quería hacer con lo cual todo el mundo sabía que era yo es que es verdad la matemática no es exacta la matemática te enseña a calcular a aproximar a sacar conclusiones y eso es lo que queremos hacer llevar al aula ¿vale? y yo creo que eso es lo importante no es una ciencia exacta te enseña a discurrir a planificar a dividir problemas en más sencillos si consiguiéramos eso yo creo que nos daríamos por súper satisfechas ¿no? por favor bueno yo creo que no debéis de dar las gracias a la organización la organización nos debe dar las gracias a vosotras ¿no? porque la experiencia que habéis presentado es una experiencia súper currada y yo no puedo llegar a entender cómo haya suspensos en matemáticas en la EPSA del COI después del curre que os pegáis ahora también entiendo por qué el departamento de matemáticas nunca puede venir a tomar café ni a tomar cervezas conmigo ahora lo entiendo también ¿vale? pero y también me ha venido a la memoria mi profesor de matemáticas financieras que utilizaba seis pizarras que corrían de pared a pared ¿no? lo cual nos permitió al final del curso pues tener una letra bastante bonita ¿eh? bueno pero yo quisiera agradeceros el curre que os pegáis ¿verdad? de verdad y con la experiencia que habéis hecho que es una verdad importantísima y creo que debéis de continuar por ese camino porque la gente realmente viene muy floja en vuestra asignatura es muy complicado ponerlos a tiro y creo que debéis de continuar por ese camino y con respecto a la profesora Campillos me encanta también tu experiencia ¿sabes por qué? porque algo bueno tienen los americanos ¿no? yo también soy un enamorado del estudio de casos practico el estudio de casos aunque sabemos que el estudio de casos no viene de los americanos viene importado de Inglaterra pero soy un enamorado porque pienso también que tú has dicho cuatro conceptos oralidad presentación tú estás moderando con lo cual lo que haces es engrandecer también el sistema educativo aportando todo aquello que sabes pero teniendo en cuenta de que son ellos los que tienen que defender por lo tanto enhorabuena a todas muchas gracias yo es que no puedo estar más de acuerdo con ambas o con todas porque yo también he hecho experiencias de innovación docente por ejemplo yo veo contratos de trabajo y les pongo para que hagan un contrato de trabajo y mi manera entre otras de motivarles es decirles es que no os pueden engañar cuando os hagan un contrato de trabajo por lo menos aprender aunque no os dediquéis a ello aprender a cómo se hace un contrato de trabajo a saber qué convenio es de aplicación lo mismo ocurre con la cotización a la seguridad social o sea todo lo que es el tema de cotización nóminas seguros sociales y demás digo bueno a lo mejor no ejercéis como tal no vais a ser asesores pero a lo mejor si vais a ser empleados y no querréis que os engañen en la nómina y entonces pues sí que es verdad que ahora mismo se utilizan muchísimos programas muy potentes uno de ellos que es muy 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 utilizado es el de a tres que bueno pues une la contabilidad con todo lo laboral con la prevención con la asistencia con todos los controles ¿vale? entonces allí tienes que saber manejar el programa es muy importante pero es que además tienes que meter todos los datos de los trabajadores y sobre todo tienes que saber hacer una nómina manualmente como se hizo toda la vida utilizando las matemáticas para saber si te engañan o no te engañan y curiosamente a colación de todo esto yo recuerdo que cuando yo como dije anteriormente era directora de recursos humanos era muy curioso porque tenía trabajadores de todas las escalas o sea con más preparación con menos preparación oye si te equivocabas en medio céntimo en su contra te lo reclamaban hasta medio céntimo ahora si te equivocabas a favor se llamaban andanas o sea que cuando realmente está algo en juego y les interesa algo de verdad que y yo de hecho también hago todos esos procesos de innovación docente en todas mis asignaturas cada parte de teoría tiene su práctica o sea que os felicito también igualmente gracias muy buenas enhorabuena a todas las ponentes de la mesa y comunicantes y al hilo de lo que decía la profesora Agud y también con el breve comentario que ha hecho la profesora Ortega Jiménez voy a compartir con vosotras dos o tres reflexiones muy breves la primera y siendo palmario creo que Bolonia se equivoca y Bolonia se equivoca porque Bolonia no le puede exigir a un alumno ir a clase es un error un alumno que entra a la carrera universitaria no está ya en la ESO no está en bachiller no le podemos oye que tienes que venir yo no sé cuántos días y que además las faltas las tienes que justificar que no que no que no que eso es un error que el alumno que tenga interés va a ir a clase y ahí es donde va a encontrar de verdad una relación de reciprocidad o de simbiosis en la que el profesor comparte conocimiento el alumno los asimila ahí es donde pero yo creo que como primera reflexión Bolonia se equivoca creo también la segunda reflexión es que la innovación docente la tenemos mucho más cerca de lo que pensamos y es que por ejemplo para mí en mi corta cortísima experiencia docente porque casi he estudiado más años que los que llevo de docente creo que por ejemplo innovación docente puede ser aprenderse los nombres de tus alumnos entiendo que pero es que es verdad pero es que es verdad pero parece una cuestión fácil pero cuando tienes 90 alumnos en clase no es tan sencillo y muchos exactamente y muchos que no vienen a lo mejor tienes 90 matriculados y si te van 50 creo que eres uno de los mejores profesores de la universidad entonces claro esa y al hilo de esto esta desmotivación que suelen encontrar los alumnos no podemos achacarle toda la culpa a ellos no podemos decirle no es que la desmotivación es que vosotros estáis desmotivados es que quizás parte de esa responsabilidad también es nuestra y nosotros tenemos que hacer por motivar a esos alumnos y bien también y la última reflexión y ya que habléis más vosotras que sois la protagonista la inteligencia artificial es algo que preocupa mucho a la sociedad actual pero yo creo que igual deberíamos preocuparnos más o por lo menos a mí me preocupa más la inteligencia natural y lo que voy a decir no lo voy a decir de ninguna manera de forma peyorativa así que no lo interpretéis así pero los alumnos que nos llegan muchas veces son deforestados mentales en el sentido de que tenemos que plantar no pero no 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 lo digo de verdad de forma peyorativa es que tenemos el deber de plantar tenemos que plantar porque porque tenemos que plantar termino termino ya de verdad tenemos que plantar en ellos pero no solo nuestros conocimientos sino también la ilusión con el que seguir aprendiendo eso sí ¿vale? gracias bueno a mí me parece que esto daría para otro congreso e invito a la organización a organizar un congreso solamente sobre innovación docente educación gestión de conflictos en el aula y tipos de inteligencias me parece importante no sé si hay algún comentario yo yo quería apuntar una cosa y es que estoy de acuerdo con lo que dice el compañero porque realmente la innovación a veces está muy cerca y es simplemente como tú bien decías aprenderte los nombres de los alumnos a mí no me han dejado presentar la mi 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 comunicación pero sí que sí que tengo que decir brevemente que nosotros por ejemplo en nuestra universidad tenemos una radio que funciona fenomenal nosotros en el área hemos organizado este año unas píldoras radiofónicas simplemente para acercar el derecho constitucional al alumnado y a mí me sorprende mucho cuando voy a la radio que no haya más profesores que hagan un pequeño programa de radio que es gratuito que te cuenta con méritos de innovación docente que te cuenta bueno con todos estos méritos que además coincido con que todo no se puede puntuar y todo no se hace para tener méritos la universidad bueno pues al final viene un poco de universidad y yo creo que te debe dar muchos más conocimientos técnicos sino también conocimientos para la vida eso es lo que le hace diferente y a mí me sorprende que teniendo una herramienta tan buena y tan sencilla tan fácil que nos ayudan a grabar no haya más gente entonces es cierto que la innovación está cerca y que a veces depende de nosotros un poco utilizarla no sé qué pensáis sí, sí, sí es verdad totalmente de acuerdo yo por ejemplo también tengo que dar gracias a la UPV por lo que os contaba del canal este por ejemplo bueno rabios también hay Cristina pero en el canal este cada uno puede poner sus pequeñas píldoras de lo que sabe de conocimientos y yo por ejemplo os tengo que decir que algunos de los documentos que hemos subido están en el canal de YouTube UPV que es accesible a todo el mundo y me han llegado a escribir gente por ejemplo pues de Sudamérica de determinados sitios dándote las gracias o hasta preguntándote dudas de pues yo qué sé yo subí una cosa de 10 minutos hablando del método de Rungecuta o de Newton gracias por esto oye y este error yo qué interesante es que es verdad tenemos una herramienta muy potente que nos permite llegar a una comunidad más amplia y hay que utilizarla o sea a veces choca que no utilicemos porque gracias a Dios las universidades hoy están poniendo herramientas que nos facilitan todo esto entonces también es nuestro pues hacer todo potenciar este tipo de herramientas y sobre todo os quiero dar las gracias porque nos habéis hecho sentir dentro de la innovación docente que hablábamos antes decíamos madre mía qué pintamos en este congreso pues nos habéis hecho sentir que tenemos algo que aportar o sea que muchas gracias también por todo lo que nos habéis preguntado esto no se acaba yo no sé pero no tenéis ganas de terminar bueno en primer lugar en nombre de Antonio y en el mío gracias por darnos más trabajo por querer que el año que viene hagamos no un congreso yo creo que de aquí han salido tres cuatro o cinco no sé Antonio vamos a hacer ya veremos qué hacemos no sé sí sí que será cuando esté flojo y entonces me puedas engañar a ver yo esto de la innovación docente mirad perdonadme pero yo estoy cansado siempre de que vendamos como algo innovador lo que venimos haciendo siempre siempre yo soy el el primer gran defraudador es decir en todo esto ¿no? ¿por qué? sí y no por ejemplo ahora acabo de sacar un libro sobre innovación docente en derecho internacional privado a través del cine pero si yo el cine lo vengo utilizando desde que empecé a dar clase en la universidad no es nada innovador es decir la utilización del cine para poder explicar conceptos jurídicos en este caso en derecho internacional privado lo que pasa que el sistema nos obliga a ello es decir el sistema nos obliga a que cuando uno se va a acreditar cuando uno va a pedir X hay una casillita que pone innovación docente y entonces hay que marcarla entonces como hay que marcarla tenemos que inventarnos cosas para decir que somos súper guays y que hacemos cosas diferentes para que esa casillita la tengamos cumplimentada pero todos hacemos innovación docente cuando María en su asignatura enseña a los estudiantes a cumplimentar un contrato de trabajo es lo que venía haciendo toda la vida lo que pasa que ahora lo llamamos innovación docente es verdad es decir son cuestiones que siempre y cosas que siempre estábamos haciendo los que al final nos queremos complicar un poco la vida porque también no olvidaros de una cosa es decir esto es complicarse la vida Cristina decía lo de la radio nosotros durante un año en el área tuvimos un un programa de radio casos y cosas de derecho internacional privado que gracias a ella precisamente pudimos sacarlo adelante porque era una auténtica tortura ver cómo hacías los guiones cómo elegías la música a qué te dedicabas y todo medido en un tiempo concreto no sé qué o sea innovación venimos haciendo todos o sea no sé yo recuerdo en plena pandemia grabar vídeos de las asignaturas yo tengo grabada toda mi asignatura en un canal de youtube derecho internacional privado de casa al mundo y ahí veis la locura mental que puedo tener explicando accidentes de circulación por carretera con los playmóviles con camioncitos con cochecitos loco perdido en plena pandemia y eso es innovación docente bueno eso es supervivencia en un momento concreto que tuvimos que hacerla ya está entonces está muy bien todos estos recursos pero son cosas que siempre los que nos queremos complicar la vida en la universidad venimos haciendo porque los que no se quieren complicar la vida siguen dando las clases de la misma manera y todo esto de los juicios orales todo esto de estos programas informáticos de la radio la profesora María Elena Cobas es una fiera en temas de mapas conceptuales una de las pioneras en la universidad de Valencia bueno es ella y hay a todos los que nos mete en su grupo para poder hacer todas estas cosas pero hay montones de profesores que todo esto pues no quieren hacerlo pues no se quieren complicar entonces Bolonia nos obliga yo creo que nos obliga más el sistema de acreditaciones y el sistema de poder seguir subiendo de escalafón dentro de la universidad sinceramente yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho porque por una parte es verdad que hay que rellenar la casilla pero por otra parte a mí me parece muy adecuado poner en valor que somos profesionales docentes y cuando a colación de lo que ha dicho no me acuerdo porque acabo ya dado de sitio a colación de lo que has dicho tú me parece que que es muy importante cuando acabas un curso que hacer la reflexión o el cuatrimestre hacer la reflexión de bueno yo he usado estas técnicas y he tenido estos resultados creo que me han funcionado bueno pues puedo seguir con las mismas no me han funcionado o no estoy satisfecha por el motivo que sea tengo que cambiar y a eso se llama innovar aunque las técnicas que use son las que y entonces yo creo que eso sí que es importante ponerlo en valor independientemente de que hayan congresos o no o que tenga que poner una casilla en la acreditación como labor docente eso es muy importante y debería formar parte de todo perfil docente pero sin ninguna duda es decir fijaros a mí la pandemia me enseñó a hacer algo muy importante a eliminar los exámenes o sea yo no hago exámenes sistema de evaluación continua de verdad casos prácticos que el estudiante tiene que prepararlos y si supera al menos dos de los tres que se plantean supera la asignatura el que pasa del sistema sí que va a un examen evidentemente eso es innovar bueno pues los resultados que yo tengo desde que implanté ese sistema la tasa de éxito esta que que nos llaman y tal bueno pues es altísimo es decir el seguimiento o lo que decía Pablo la asistencia a clase bueno pues si yo estoy encantado de ir a clase encantadísimo porque tengo a todos los estudiantes allí me lo paso pipa que innovado el sistema de evaluación docente bueno me ha adaptado a una realidad concreta es decir tenía claro que si yo cambio el sistema mi asignatura me lo permite funciono pero muchísimas de las cosas que se hacen yo es que alucino en mi universidad son muy pro innovación docente y se monta un congreso entero con no sé qué y dan ayudas para tal y todos los años tienen y qué invento este año qué hago qué hago para que me den una ayuda de estas miserable para poder hacer no sé qué la mayoría de veces el objetivo es tener un certificado que diga que he hecho algo de innovación docente y lo pongo en mi casillita la mayoría de veces el resto es algo que venimos haciendo siempre bueno yo aprovechando que me voy a colar un poco y es que lo acabas de decir yo tampoco estoy de acuerdo en algunas cosas porque bueno yo me gustaría igual estoy abriendo un debate pero que nos preguntemos si en cuántos procesos de selección hemos asistido en el cual el currículum va a peso y estoy hablando de la investigación también tenemos que marcar una casilla entonces ¿qué hacemos? no investigamos nadie creo que no se trata de investigar o de innovar para marcar una casilla si nadie hace nada en innovación docente seguiríamos en las clases magistrales que todavía están en el aula en la cual pizarras y pizarras seis pizarras donde copias reproduces lo vomitas en un examen y no pasa nada entonces si no se hacen estos congresos de innovación docente o intentamos innovar a mí me parece genial que en tus clases hagas innovación docente aunque no te des cuenta de ello es que ya es mucho lo que estás haciendo bueno pues no está de más ponerlo en valor creo yo y yo lanzo esa reflexión que tengas esa recompensa está fantástico para mí la principal recompensa al final es que el alumnado te agradece el esfuerzo que tú haces es que el objetivo es el mismo que el alumno aprenda que el otro tienes pero estaréis conmigo que un gran número de acciones de innovación docente que se realizan se hacen por un objetivo muy claro y es ese es decir porque lo ves es decir porque participamos todos congresos de este tipo contamos lo que cada uno hace con una idea muy clara es decir bueno bien pues aprendo de los demás de lo que están haciendo y otros muchos compañeros pues hacen piensan de otra forma ¿qué es lo que piensan? bueno pues que eso les viene muy bien y lo que comentabas en relación con el tema del currículum claro pues es que el sistema está pervertido absolutamente es decir es que el buen investigador ¿quién es? el que tiene cuatro monografías treinta y cinco artículos y veinte capítulos de libro ese es el bueno pero eso lo dejamos para otro congreso para el siguiente yo creo que me hay que perder hay méritos que nunca nunca va a poder valorar nunca y es que cuando y creo que la mayoría de los idiomas he experimentado cuando un correo cuando te llega un correo de un alumno en el que te agradeces sinceramente en el que tú apreses y puedes ver tu sinceridad en tu gratitud por las clases que has dado ese mérito nunca nunca jamás lo vas a poder evaluar nunca eso es lo que queda para nosotros por supuesto y en referencia a lo que decía Alfonso el sistema es de ver si es de ver bueno yo quiero hacer una última intervención yo al margen de al margen del sistema sí que es cierto que a mí me ha gustado mucho participar en el eje de la innovación docente porque a mí me parece muy importante eso último que ha apuntado Alfonso de la transferencia de conocimientos entre nosotros el aportarnos ideas yo por ejemplo quise asistir a la clase de una compañera para ver cómo le impartía qué prácticas les proponía a los estudiantes y a raíz de esa clase por ejemplo a mí se me ocurrieron más cosas y no tenía ni siquiera era la misma asignatura que la mía pero me sirvió para abrir un poco la mente y decir vale pues con estos conocimientos podemos hacer otra cosa ahora lo que ha comentado Cristina de la radio yo por ejemplo yo soy fan de los podcasts les recomiendo a mis alumnos como estamos estudiando procesal penal podcast de delitos hay muchísimos tanto nacionales como internacionales incluso algunos en los que se entra a analizar qué es lo que ha sucedido en los procedimientos entonces esa parte que a mí me gusta de escuchar pues me parece también un campo a espaldotar y me parece súper bien que aquí mi compañera Cristina me esté lanzando una propuesta que yo la pienso coger así que por esa parte yo estoy contenta con que existan congresos de innovación docente sea perverso el sistema o no porque yo acabo de empezar y no tengo mucho conocimiento de eso así que gracias a todas las personas que hacéis y transmitís muchas gracias y yo solo decir que yo por ejemplo tú lo has dicho Alfonso igual la palabra innovación es la que está un poco desfasada porque igual no innovas aportando algo nuevo pero yo por ejemplo sé que he visto un problema de cuando nosotros éramos estudiantes ahora y por ejemplo en tiempo se estudiaba el que quería y ahora creo que estudia mucha gente que a lo mejor es que pues si decimos la verdad igual no tienen otra cosa que hacer yo tengo un problema con la asistencia a clase entonces están pagando pero no acuden a las clases entonces para mí innovar es ¿cómo puedo motivar al alumno para que se dé cuenta de la riqueza que es que acude a la clase que por cierto ya ha pagado ¿vale? porque ya la ha pagado entonces al final por desgracia me encuentro en una situación que aun siendo la profesional tengo que recurrir a ver qué hago para que el alumno no abandone porque se está dando no nos podemos equivocar al día de hoy hay mucha gente que se matricula por motivos X ese aun sería otro congreso más ¿vale? u otra charla paralela más u otra sesión más u otro eje temático mi idea de la innovación es quiero motivar que tú veas que venir a clase te va a aportar algo si consigo que tú te des cuenta de que venir a clase te aporta algo para mí he sido la innovadora más potente de la vida que triste también ¿no? que en una enseñanza pública tengamos que luchar porque algo que estás pagando le des valor pero yo creo que es la realidad hoy en día por desgracia yo me encuentro con un abandono bestial pero no porque no les mole es que en el día uno me estoy presentando y de los ciento y pico ya solo tengo cincuenta pues tendré que hacer algo para que se den cuenta de que venir a mi clase les aporta algo a su vida pues tendré que hacer algo pues para mí eso es innovar ya está ¿no? voy a matricular voy a suspenderte bueno pues si no hay más preguntas agradecemos de nuevo bueno pues la participación en esta mesa que ha sido muy enriquecedora y muy divertida también se agradece mucho en estas horas ya de de la tarde le agradezco a mis compañeras que están aquí en la mesa también a la organización por haber contado conmigo para moderar una mesa como digo tan divertida y bueno gracias a todos y a todas por vuestras preguntas y ya damos paso a la clausura muy bien muy bien y ya damos